Cuando vayas a votar este 12 de septiembre, ten en cuenta estas medidas de prevención. En cada establecimiento habrá una persona responsable del protocolo de cuidados. Si hay fila, recordá mantener una distancia de 2 metros. Las personas mayores tendrán prioridad para votar entre las 10.30 y 12.30 horas. Además, habrá un kit sanitario en cada mesa. No olvides llevar tu propia birome para firmar el padrón. Después de votar, dejarán la constancia y tu DNI sobre la mesa. Hace más de un año y medio que nos estamos cuidando. Y lo vamos a seguir haciendo. Yendo a votar, también estamos cuidando la democracia. Argentina Presidencia